¡Suscríbete al canal! 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 ¿De alguna manera las mujeres que han tenido hijos son más o menos susceptibles a padecer del cáncer cuyo interino? No. ¿O no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver la paridad de la mujer. La de la paciente que no ha tenido hijos o tiene hijos es igual. ¿Y la que no tiene actividad sexual? ¿Tampoco? Tampoco. ¿La que no ha tenido nunca actividad sexual? No. Igual, igual, obviamente siempre se le indica que hay otras enfermedades de transmisión sexual y preservativos siempre para poder protegernos de alguna enfermedad de transmisión sexual, muy aparte del virus del papiloma humano. Bueno, es importante la protección, sobre todo en el tema de lo que es planificar la familia, muchas veces hemos dicho uno debe tener los hijos que puede, que desea, ¿no? En buenas condiciones. Exacto. Y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿ya comenzó la campaña de vacunación? Sí, ya empezó a partir del 2023, los niños desde el primer día hábil del 2023. ¿Los hombrecitos, los niños, el próximo año? El próximo año ya se pueden vacunar. Y es más, el Ministerio de Salud también indicó que a partir del 2023 ya solamente sería una dosis para el caso de la etapa escolar en el caso de los niños y niñas. Perfecto. Y las niñas también. Igual. ¿Dónde se acercan las personas para vacunar? Bueno, normalmente siempre se va a los colegios a vacunar con autorización de los padres. Ah, no, pero es el equipo de vacunación que va a los colegios. Claro, el equipo de vacunación, el equipo de vacunación va. Pero, Grisel, si una señora está viendo y dice, mira, quiero proteger, tengo mi general, ¿dónde puede ir? Puede ir a cualquier centro de vacunación o también a cualquier posta médica cercana a su casa para que la pueda vacunar. ¿El centro de salud estatal? Estatal. ¿Del Ministerio de Salud también? También. ¿Privado? Privado también, pero claro, es un costo, ¿no? En la parte de lo privado. Porque, dime, ¿la vacuna la distribuye el Ministerio de Salud? Exacto, sí. Pero ahí colocan la Gardasil 4 hasta los 13 años. Posterior de los 13 años ya no se puede colocar la Gardasil 4, sino la Gardasil 9. Y eso sí tiene un costo. Ah, eso tiene un costo. Tiene un costo. Y son tres dosis. De acuerdo. Pero entonces la otra, la Gardasil 4, sí se puede encontrar. Sí, puede colocar en el Ministerio de Salud, en cualquier posta médica, pues de forma gratuita pueden aplicarse la vacuna. Si no son todas, ¿tienen también centros de vacunación? También tienen centros de vacunación. Pero ahí se puede encontrar, bueno, finalmente si uno quiere vacunar, bueno, paga algo, ¿no? Claro, puede pagar algo. Si ya tiene más de tres años, yo recomiendo la Gardasil 9, que es la nonavalente, que te protege contra los nueve serotipos de más alto riesgo del virus del papiloma humano. Insisto, eso son los nueve serotipos. ¿Son nueve tipos de cáncer? Lo que pasa es que el virus del papiloma humano tiene 150 serotipos. ¡Ay! Y algunos son de alto riesgo y otros de bajo riesgo. O sea, la vacuna es contra nueve de esos 150. Nueve de los altos riesgos. Pero eso es lo más importante. Claro, y solamente 42 se transmiten por relaciones sexuales y puede provocar el cáncer del cuello uterino y otros cánceres. Mejor es estar protegido. Sí, definitivamente. La verdad es que sí. Realmente sí tenemos esta cobertura, es importante, ¿no? Sí, ¿no? Y aconsejar a los padres que permitan la vacunación, porque hay algunos padres que no lo permiten, ¿no? En el caso de las niñas es muy importante. Y es un tema preventivo y es cuidar realmente a las niñas y a los niños ahora para el futuro, A partir del próximo año, sí. Claro. Algunas comentamos que el nombre vacuna viene porque se experimentó en vacas, ¿no? Cuando se da la vacuna contra la virulina, entonces viene la vacuna, ¿no? Exacto. Grisel Romero, muchísimas gracias por tu orientación. Muchas gracias, Gonzalo. Todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Espero que les haya ayudado bastante esta información. A vacunarse. Por favor, vacúnense. Es muy importante para poder prevenir más adelante el cáncer de coyuterino. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Griselda. Hasta pronto. Gracias, a usted. Nuestro consultorio médico.